El presidente municipal Alejandro Navarro no descarta la posibilidad de concesionar el servicio de recolección de basura para solucionar el problema que viene aquejando a la capital desde hace tanto tiempo. Con el reciente nombramiento de su nuevo titular de servicios públicos, Omar Rosa Sojeda, el presidente capitalino dijo que primeramente buscarán realizar un plan de recolección, estableciendo horarios y días para que los ciudadanos saquen su basura, además de que se espera poder poner a funcionar el resto del parque vehicular que está detenido. Navarro Saldaña dijo que junto con Tesorería se continúa analizando la posibilidad de concesionar el servicio, pues en los últimos años el gasto por reparación del parque vehicular que se encuentra en reparación ha sido superior a su valor, por lo que dijo que es una opción más viable dar de baja estos vehículos para tener un ahorro, pues según dice, este significaría de 7 a 8 millones de pesos. Vamos a suponer una camioneta que vale 500 mil pesos, se gastó más de 250 mil en llantas, en reparación de transmisión, de motor, etc. Entonces esas camionetas las vamos a dar de baja, ese tipo de vehículos que se gastaron más del 50% en reparaciones o en talleres. Para tener un ahorro me dicen aproximadamente de 7 a 8 millones de pesos y mejor hacer un arrendamiento que le dicen leasing, un arrendamiento de vehículos. Muchos de estos vehículos que comento son como 20 y tantos, 27, son de servicios municipales y otros de seguridad pública. Entonces vamos a ahorrar una feria. El mandatario dijo que también se contempla un trabajo con la empresa Accord para la colocación de hologramas en las unidades y con gasolineras participantes para que solamente en esas estaciones puedan cargar combustible las unidades y así controlar y monitorear el gasto en combustible de las unidades municipales. Ya que tan solo el 2021 el consumo al año fue de aproximadamente 28 millones de pesos, por lo cual esta medida aplicará a partir del 1 de febrero. Navarro sí descartó completamente el hecho de comprar más unidades, señalando que arrendarlos sí saldrá más caro, pero las concesionarias serán las responsables del mantenimiento y así evitar que nuevamente las unidades caigan y se pudran en el taller. Y aunque se ve fuerte esta posibilidad, aseguro que todavía no hay empresas en lista de espera, por lo que se tendrá que determinar hasta que se lance la convocatoria. En cuanto a los vehículos que saldrían de la lista útil, se encuentran patrullas y camiones recolectores que dijo podrían salir en remates como los que anteriormente se han realizado, por lo que deberá tomarse en cuenta cuánto recurso se juntará también de esa actividad. A ver, te estoy diciendo que estamos haciendo un análisis integral, cuando tengamos los datos ya les diremos, ¿no? Y para que no empiecen, ¡ah! ya se los va a rentar a su compadre y a su amigo! O sea, primero saber quién, después una licitación, que el ayuntamiento sepa, o sea, todos los síndicos y los regidores sepan cuánto vamos a ahorrar, cuánto se estaba gastando y por qué se requiere, ¿no? Estos vehículos que te digo que son veintitantos, que serían siete millones de pesos, lo que vamos a dejarnos de gastar en talleres, tendrían que ir a un remate. O sea, cuánto nos vamos a ganar también en ese remate, en un remate público nacional como el que ya se hizo, a lo mejor unos en material de chatarra, pero vamos a tener recurso, y vuelvo a insistir, no creo que lo más conveniente sea rentarlos, pero si el ayuntamiento así lo decide o si es la mejor opción, bueno, pues ni modo, ¿no? Y le damos, pero mira, tengo patrullas que compré en el 2019, 10 NP300 y están hechas garras también, ¿no? O sea, está canijo el tema de la compra, tiene que ser leasing. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Noreima Castillo.